Al participar en el evento Voy por la Paz, realizado en Rosario, Argentina, Rigoberta Menchú convocó a educar a los jóvenes para la paz, a defender la coherencia de las luchas sociales y a resistir sin ser complaciente con las injusticias. La líder inauguró la jornada en la que también disertarán los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Lech Gualesa, Oscar Arias y Shirin Evadi. Al refrendar su vocación pacifista, Menchú consideró que la guerra representa la prueba más extraordinaria del desequilibrio del ser humano. Convocó a resistir la tortura, el racismo, la discriminación, las fobias, la denigración de los pueblos indígenas, la esclavitud contemporánea y la lucha de las mujeres por la equidad. Por su parte, al hablar sobre democracia y transparencia, el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, denunció la tolerancia y pasividad de la comunidad internacional hacia los gobiernos autoritarios que sumieron a Venezuela en una profunda crisis. Haciendo referencia al gobierno de Evo Morales, en Bolivia, y de Daniel Ortega, de Nicaragua, mencionó que ningún país está exento de retrocesos y que el futuro democrático de América Latina no depende de elegir mejores líderes, sino de formar mejores instituciones. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.